Hemos estado viviendo la vida en piloto automático sin darnos cuenta, viviendo por repetición de lo que nos han dicho que tenemos que hacer, de cómo debemos actuar, cómo vestirnos, qué comer, cómo reaccionar e inclusive cuándo mostrar o no las emociones. Hola, yo soy Caribey, yo soy única y tú también lo eres. Cuestionar todo en lugar de juzgar tal vez sea la clave para empezar a desaprender lo que han sido todas esas imposiciones culturales y que ya está claro que no nos sirven y que los cambios son buenos. El punto es por dónde empezar. Basada en mi experiencia y conversando con personas que nos pueden servir de referencia o tal vez para hacernos más preguntas, quiero mostrarte diferentes tópicos para vivir un estilo de vida saludable y tú decides por dónde comenzar. Me gustaría también que si te gustan mis temas y quieres recibir más contenido como este, que te suscribas al canal para que seamos mucho los co-creadores de este cambio planetario desde nuestra huella única e irrepetible. Yo soy única y tú también. Akasha, bienvenida a Yo soy única. Es un gran honor para mí tenerte en mi espacio y poder compartir el mensaje de amor que tú quieres transmitir en cada oportunidad en que tú hablas en público y a tus más cercanos. Y también ese mensaje de amor por acá. Pues muchas gracias, Karie Bey. Un placer para mí estar aquí contigo. Me encantó tu invitación y vamos a ver qué quiere la vida para hoy. Debo decir que yo conocí a Akasha primero en un sueño. Bueno, un día me acosté a dormir con una pregunta y en el sueño apareció Akasha en forma de ángel. Ok. Y luego cuando abrí el teléfono había notificaciones de YouTube y aparece la meditación del equinoccio de otoño hace siete meses de Akasha y para mi sorpresa era la cara con la que yo había soñado. Así que por eso para mí es un honor, más que un honor, es como profunda alegría poder ver mis sueños hechos realidad. Bueno, y la pregunta fue contestada. Sí, por supuesto, porque lo único que pedí yo fue qué más puedo hacer. Y en el qué más puedo hacer entró la meditación del equinoccio de otoño que involucraba un cambio. Y luego pues vino la otra meditación que también es muy poderosa. Y aquí estoy, uniéndome a todas las personas que hablan del amor. Qué bien. Y he estado en esta tercera temporada de Yo Soy Única hablando mucho de la espiritualidad porque en el momento en que llega la pandemia para mí, en mi sentir podía como que observar un poco de falta de espiritualidad para poder enfrentar esta situación o no enfrentar, más bien afrontar. O sea, con qué herramientas llego yo a este momento donde dicen todos se tienen que quedar en casita, todos nos tenemos que quedar encerrados, que es lo que hay que buscar allí. Y por eso mi tema en estos episodios de esta tercera temporada son muy llevados a la espiritualidad. Por supuesto, la primera pregunta que es para ti. Me encanta esta pregunta porque estoy comentándolo mucho con mis alumnos últimamente y sale en las formaciones. La espiritualidad, desde mi mirada, es el orden en todos los aspectos de la creación. Es el gran orden. Lo que me estoy encontrando con la espiritualidad es que se salta el paso humano. Entonces es lo que yo llamo la falsa espiritualidad. Me explico, si te parece. Claro. Estamos en la Tierra y hemos venido a vivir una experiencia humana. Por lo tanto, no nos podemos saltar esta experiencia y querer descubrir quién soy sin todavía haber aprendido de quién me he creído que era aquí. Entonces, ese orden del cual hablo sería primero un orden biológico y bioenergético. Es decir, está en orden conmigo, un orden intrasíquico. Está en orden también con mis partes, con todas mis etapas. En orden con mi alma, con mi personalidad, con mi esencia. Luego hay un orden familiar muy importante y es el que veo que se está saltando mucho. Porque es muy incómodo. ¿Un orden familiar? Los primeros maestros que elegimos para venir aquí a hacer este máster son nuestra familia. Sobre todo empezamos por papá y mamá. Y esto es importante mirarlo. Es importante mirar estos maestros que hemos elegido qué pacto hicimos de aprendizaje con ellos. Entonces, cuando descubrimos todo lo que hemos de aprender de nuestras experiencias con papá y mamá, sean por más complicadas o difíciles o dolorosas que parezcan o que hayan podido sentirse, es muy importante que miremos este orden. Que suele estar desordenado porque venimos a transitar el desorden. Ese otro lado, para aprender el verdadero significado del orden. El orden es el amor. El amor es un orden mayor. Entonces, me encuentro muchas veces que la gente quiere conocer quién es, cuál es su nombre espiritual, cuál es su misión de vida, y todavía no se han parado o no se han parado suficiente a reconocer las experiencias pasadas que venían a mostrarles. Es decir, a sacar el jugo de todos los aprendizajes pendientes. Entonces, ese orden familiar es el que nos va a dar después un orden divino. Si no me reconozco hija de mi padre y de mi madre, hija en el alma. ¿Cómo voy a poder reconocerme hija de la creación? ¿Hay algún ejercicio que podamos hacer para determinar si estamos en buen camino, si yo he reconocido esa situación en mí? Sí. Hay varios ejercicios, todos desde la mirada sistémica. Esta mirada, sobre todo, la dio a conocer Bert Hellinger a través de las constelaciones familiares. Entonces, esto que podemos creer que estamos en orden cuando lo miramos en una constelación es cuando averiguamos cómo estamos en el alma. Una vez identificamos el desorden, que puede ser normalmente por una lealtad al sistema familiar, porque todo sistema tiende al equilibrio, al precio que sea. Entonces, si yo vengo a un sistema donde falta un elemento, yo voy a buscar ese espacio, colocarme en ese hueco para suplir esa falta y me descoloco de mi lugar. Si no estamos en nuestro lugar, no hay fuerza. No hay fuerza real. La fuerza real proviene del orden. Totalmente de acuerdo. Uno de mis aprendizajes cuando empecé, después de haber caído, de haber tocado fondo, tras una depresión, un sobrepeso, una de las primeras cosas que descubrí para empezar el camino bonito en el que estoy ahora fue a través de las constelaciones familiares y justamente yo hablaba como que yo era la hermana mayor y en mi casa me tenían catalogada como la hermana mayor, pero en realidad yo era la segunda, porque mi hermana mayor murió cuando ella tenía siete años y yo tenía cinco. Así que yo no soy la hermana mayor, yo soy la segunda. En el momento en que yo empiezo a entender y a retomar mi posición dentro de la familia, se empezaron a mover algunas cosas. Es como una llavecita y empiezan a abrirse puertas. Y también determinamos que yo había tomado el rol de madre. Yo soy o era, todavía quedan algunos visos, todavía sigo trabajando, muy controladora. Y yo era la mamá de mi papá, la mamá de mi mamá y la mamá de mis hermanitos. Entonces no tenías mamá ni papá. No. Entonces retomar el rol de yo soy hija y de paso soy la segunda fue muy importante para que las cosas empezaran a tomar un orden emocional, espiritual y por supuesto que empieza también a verse en todos los cambios por fuera. Claro, pues ahora imagina que no haces este orden y haces muchos cursos de espiritualidad, aprendes metafísica y quieres averiguar para qué estás aquí. No es posible. No es posible porque lo que vas a descubrir va a ser desde la distorsión de tu propio desorden. Entonces para poder desarrollar toda nuestra espiritualidad primero hemos de ordenarnos a nivel familiar que es la toma tierra. Porque si fuésemos ángeles sin cuerpos, sin una familia terrenal pues este paso sí que nos lo podríamos saltar. Pero es que hemos elegido una vida humana. Claro. ¿Fue entonces de esa manera también como tú empezaste tu camino espiritual? Sí, yo afortunadamente mi maestra, esto hace ya 22 años, tenía una mirada sistémica, era una terapeuta familiar, bueno es una terapeuta familiar, entonces desde el primer momento recuerdo yo llego a la consulta pues muy jovencita y también muy controladora y tenía pensado, con muchos nervios tenía pensado lo que le iba a contar a esta mujer que yo sabía ya todo lo que me pasaba. Y nada más sentarme le digo, me dice bueno ¿para qué vienes? Digo ¿para no ser como mi madre? Entonces, ella coge en su pizarra y pone no quiero ser como mi madre y pienso la ha encantado hasta me lo pone en la pizarra y lo primero que hace es tachar el no y me dice voy a explicarte que el subconsciente no tiene registrada esta palabra entonces ¿cuánto tiempo llevas diciendo no quieres ser como tu madre? porque estás diciendo quieres ser como tu madre quiero ser como mamá y a partir de ahí ya empezaron los esquemas a caerse al suelo y cuando ya me puso los muñequitos porque constelaciones individuales son con muñecos a ver ponme dónde está tu madre, dónde está tu padre, dónde estás tú yo en mi caso estaba en medio de los dos y una posición también bastante complicada bueno, creo que cualquier posición que no está en el lugar de hijos es una posición muy tóxica porque nos va a traer grandes problemas entonces ahí empezó a través de las constelaciones por lo tanto digo que me ahorré mucho a ver muchas curvas muchas curvas en mi camino aún así por más terapias que hacía constelaciones, cursos hasta que no llegó a mi vida los registros acásicos no terminé de encajar todas las piezas del puzzle entonces tardé bastantes años en llegar a los registros acásicos a un curso de milagros que son mis pilares que se sostienen con la mirada sistémica tengo dos pilares registros acásicos un curso de milagros sostenido por esta mirada esta mirada de orden a todo ¿Puedes saber de qué se trata los registros acásicos? ¿es un curso de milagros? un curso de milagros los registros acásicos es la gran biblioteca universal es donde está toda la información es donde está almacenada la verdad universal todo el conocimiento ancestral acceder a toda esta información pues a mí me parece el regalo más grande que nos han hecho al ser humano porque podemos ahorrarnos ahorrarnos mucho más tiempo todavía coger atajos atajos reales que nos va a ahorrar también mucho sufrimiento porque salimos de la ignorancia y ya sabemos que la ignorancia es el origen del sufrimiento entonces los registros acásicos es conectar con ese todo es una biblioteca etérica todos podemos acceder a esa información con un entrenamiento adecuado y un curso de milagros pues es el conocimiento metafísico de la mente cómo cómo funciona nuestra mente la mente íntegra y la mente dual muy importante para salir de las trampas las trampas del ego que nos hemos creado nosotros solos esta conversación con Akasha fue tan larga y sustanciosa para el alma que decidí dosificarla para que no experimentemos un exceso de nutrientes así que la próxima semana tendrás más de esta conversación ya sabes al suscribirte activar la campanita o el botón de seguir recibirás el recordatorio de que ya está disponible el episodio de Yo Soy Única en tu plataforma favorita que no se veía de la campanita la campanita de la campanita la campanita de la campanita Gracias.